Al menos dos municipios del estado de Chiapas suspenderán la jornada electoral extraordinaria prevista para este domingo 3 de abril, así lo informaron el Consejo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral. Han habido continuamente procesos de violencia y el día de hoy, a partir de una pregunta expresa a las autoridades competentes en materia de seguridad, nos comentaron que no hay condiciones para que las elecciones se puedan celebrar. Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra no cuentan con las condiciones pertinentes para la instalación de sus respectivas casillas. El primer municipio con 89 que no se colocarán debido a la inestabilidad de la paz social y el segundo con 16 casillas que tampoco serán posibles de instalar, porque grupos antagónicos se disputan el control político de la región. Ni el IAPC ni el INE somos autoridades en materia de seguridad, por supuesto que tenemos que preservar la seguridad física de la ciudadanía, de las personas que van a votar y de las personas que van a integrar nuestras mesas directivas de casillas, pero requerimos la información a las instancias expertas en ese aspecto y ellas nos respondieron que no existen las condiciones de seguridad para organizar las elecciones. Asegura que esta situación es lamentable porque debe ser a través del voto la vía primordial para elegir las autoridades, tal y como está en la Constitución. Otros dos municipios más están en riesgo de que también cancelen elecciones en las próximas horas, como lo es en Siltepec y Venustiano Carranza. Es lamentable precisamente porque todo ese dinero, hay que decirlo, se va a la basura. Porque aun cuando se tuviera que volver a organizar las elecciones nuevamente, pues otra vez habría que hacer todo de nuevo. Todo lo mismo, capacitar, instalar consejos, ese dinero, cuando no se puede concretar una elección, se va a la basura. En su momento, la vía legal que seguiría sería la instalación de un consejo municipal, trabajo que debe realizar el legislativo del Estado. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.